Vamos directamente a la línea telefónica. Tengo comunicación en estos momentos con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva. José Ramón, jefe de gobierno, bienvenido. Muy buenas tardes. Bienvenido a Leraldo Noticias. Jesús Martín, pues un gusto. Muy buenas tardes saludarlo a usted y a todo el equipo de Leraldo Noticias y estamos a la orden. Gracias por tomar nuestra llamada telefónica. El sábado pasado cambia el estatus de los dos detenidos, los que fueron presentados por la Policía Federal, de presuntos a testigos. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se dio el camino de esta investigación para cambiarlos en esta situación ahora de testigos, jefe de gobierno? Sí, don Jesús Martín, es bien importante esa pregunta y gracias por permitirme hacer la aclaración. Estas personas no llegaron con ningún tipo de estatus jurídico. El estatus o la calidad que tienen ellos dentro de la carpeta de investigación se les dio en ese momento por la Procuraduría. Nosotros sabemos que cuando se presenta a alguien ante un ministerio público comúnmente media una orden de presentación o una orden de aprehensión. Sobre estas dos personas no existía ninguna orden de presentación ni de aprehensión. Yo aprecio y reconozco todo el esfuerzo y todo el trabajo que realizó la Policía Federal en el momento de presentarnos a estas personas. Lo primero que hacemos nosotros es sentarnos con ellos y hacer la entrevista policial y tomarles declaración. Primero, decirles que hasta el momento no existe ningún dato de prueba que permita o que relacione a estas dos personas que como los agresores o perpetradores directos de los delitos que estamos nosotros investigando como son las lesiones y la tentativa de homicidio en contra de 14 jovencitas y jovencitos. Uno de ellos no estuvo presente en ese momento en el desarrollo de las acciones de agresión y otro de ellos estuvo presente pero no hay ninguna evidencia, ningún dato que determine que ellos participaron. Entonces, lo que hacemos nosotros es dentro de la declaración, ellos se convierten en testigos y aportan información para ubicar a las personas que organizaron, a quienes acudieron y a quienes agredieron de manera directa. Es decir, nosotros por eso señalé y lo hago de una manera muy respetuosa, no queremos fabricar ninguna culpabilidad, no queremos fabricar culpables. Lo que queremos es, de acuerdo a las investigaciones, presentar ante un juez a todos aquellos que hayan incurrido en esos terribles actos y que esté perfectamente acreditada y sustentada la imputación o la acusación que estamos realizando. El pasado viernes fue noticia, el anuncio que hizo el propio secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, junto con elementos de la Policía Federal para presentar a estas dos personas a las autoridades capitalinas. ¿Cuál es la opinión que tiene usted como jefe de gobierno de las acciones de la Secretaría de Gobernación y la Policía Federal? Pues mire, yo voy a decirle que siempre voy a reconocer la coordinación, la participación y el funcionamiento de la Secretaría de Gobernación. Parte de nosotros ahora, dentro de la carpeta de investigación que estamos llevando, pues es precisamente solicitar la colaboración de las instancias federales, porque algunas de estas personas no están ubicadas al interior de la ciudad, están en otras entidades y por eso también referí que vamos a hacerlo de manera conjunta. Ya tenemos, de acuerdo a este, nosotros lo que hemos hecho, don Jesús Martín, es llevar el procedimiento de acuerdo a lo que nos dicta la normatividad y respetando los derechos humanos. Una vez que la Procuraduría General de la República determinó que nosotros somos los que teníamos que llevar la investigación, continuamos con la carpeta de investigación, se acudió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, ya se obtuvieron al momento 15 órdenes de aprehensión en contra de 10 personas, de manera inicial, quienes tuvieron participación en esos inícitos, y si ahora se está dando cumplimiento a esas órdenes de aprehensión, y ahí es también donde seguimos solicitando la colaboración, y apreciamos lo que hace tanto la Secretaría de Gobernación como la Procuraduría General de la República para tener esa coordinación. Aquí se trata de que todos sumemos, precisamente, que todos actuemos, colaboremos, para que no se quede en la impunidad y se haga justicia a las jovencitas y jovencitos agredidos y a toda la comunidad universitaria. Creo que en ese sentido siempre vamos a ir nosotros, y por eso respetamos la norma y reitero los derechos humanos, don Jesús Martín. Entonces, estoy entendiendo que las declaraciones de estas personas presentadas por la Policía Federal redundaron ahora en su calidad de testigos en la información para generar 15 órdenes de aprehensión en contra de 10 personas más que están buscando en este momento, jefe de gobierno. Una parte de ese resultado es, efectivamente, tanto estas declaraciones como otras acciones de investigación. También quiero decirle que hemos recibido mucho material, tanto los medios de comunicación como las redes, y el sistema de vigilancia de la UNAM han aportado imágenes y videos que para nosotros son importantísimas para ubicar a las personas en el momento, en el tiempo y con la participación de generar este daño hacia los jovencitos. Correcto. Bueno, pues estaremos muy atentos, señor jefe de gobierno. Quisiera preguntarle por último, en este esfuerzo de apoyar a la Universidad Nacional Autónoma de México en esta decisión y convicción, ¿tendrá usted un encuentro con el rector Grago en breve? La comunicación con el señor rector ha sido constante. Todavía tuvimos, digamos, intercambio de mensajes y llamadas telefónicas el fin de semana. Yo sigo en contacto con el señor rector. Necesitamos de las autoridades universitarias para poder ser exitosos en nuestra investigación y vamos a continuar trabajando con la universidad, vamos a continuar trabajando con la Secretaría de Gobernación, con todas las autoridades federales. Aquí yo quiero decirle que nosotros vamos en contra de un enemigo común y los enemigos comunes son quienes están alterando toda esta vida cotidiana universitaria, tanto en estos lamentables hechos del pasado lunes, como en otros que también estamos ahorita atendiendo. Tenemos reunión de gabinete relacionados con lo que ocurre en otras cepas, en otros SH, en facultades, en fin. Por eso, otra acción que tomamos el fin de semana es habilitar el número de Locatel, 5658111 para dar atención directa, telefónica, tanto a los jovencitos que sean víctimas de esta violencia escolar como a sus familias y decir que se acerquen a cualquier agencia del Ministerio Público. Se firmó un oficio circular para que se dé atención especial y prioritaria a las jovencitas y jovencitos que acudan a denunciar este tipo de cosas, además de la protección que tenemos que dar, porque muchas veces no se hace la denuncia porque viven víctimas de un temor terrible, un temor que lo generan incluso a través de redes. Entonces, digamos que en estos días se están normalizando las actividades en la UNAM, Ciudad Universitaria e Instituciones Universitarios. ¿Habrá presencia policíaca disuasiva a las afueras de las instalaciones? Ahorita, uno de los acuerdos que hemos tenido como gabinete es quien va a coordinar todo el tema de presencia va a ser nuestro secretario de Educación. No hablamos de generar exclusivamente la asistencia de la Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, estarán presentes lo que nosotros denominamos brigadas de apoyo, de acompañamiento por parte de la Secretaría de Educación, por parte del Instituto de la Juventud, por parte del Sistema de Desarrollo Integral DIF y obviamente por las áreas tanto de protección a víctimas como de servicios a la comunidad, así como áreas de atención ciudadana, de seguridad pública y de Procuraduría General de Justicia. Y sí, efectivamente, la vigilancia esa es permanente, pero eso ya es un trabajo comunitario precisamente con las estudiantes, con los estudiantes. Bien, José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México, muchas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo de México. Ha sido muy valioso todos estos señalamientos que se han hecho y estaremos muy pendientes de cómo van las investigaciones y la presentación de personas que vayan encontrando con base en estas órdenes de aprehensión. Muchas gracias por este tiempo, señor jefe de gobierno. Un fuerte abrazo, don Jesús Martín, como siempre, mi admiración por su labor informativa y nuevamente un saludo a todo el equipo noticioso del Heraldo de Noticias. Muchas gracias por este tiempo. Igualmente, señor jefe de gobierno.